¿Qué es el gremio de periodistas del departamento? No más, respetemos la vida, respetemos la vida de la población civil, no incluyamos a la población civil en este conflicto sin sentido, en esta violencia sin límites, no incluyamos a nuestros periodistas, no incluyamos a nuestros líderes sociales, a nuestros líderes comunales, saquémoslos del conflicto, no tenemos nada que ver, simplemente cada uno de nosotros cumplimos una función, un papel importante dentro de la estructura de esta sociedad. A medida que asesinan y también exilian a la población de Arauca, cada vez el departamento se puede empobrecer más. Por eso no desistimos en ningún momento y le hemos enviado también estos mensajes al gobierno nacional para que de esta manera ya paremos, frenemos de una vez por todas este conflicto absurdo que existe en nuestro departamento. Tampoco porque no tenemos miedo, no tenemos miedo, no somos cobardes, somos valientes todos quienes seguimos en esta tierra, trabajando por esta tierra y eso es lo que hemos visto hoy en este foro agropecuario departamental. Familias, asociaciones que aman tanto esta tierra que están dispuestas a darlo todo, inclusive hasta su propia vida para seguir aquí.